Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Juntá, donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Juntá, lugar donde te conozco Música Parque Constitución, lugar de tantos recuerdos Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Juntá, donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Juntá, lugar donde te conozco Música Recuerdos siempre llevaré, pueblo de Juntá, lugar donde te conozco Música Hermoso río mantaro, tú que sabes de este amor, sabes que te amo Compasión, parque de la Constitución Testigo de nuestro amor, testigo de Juntá, lugar donde te conozco Testigo de Juntá, lugar donde te conozco Testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre Música Me hace daño al corazón Al saber de tu corazón Al saber de tu traición Al saber de tu traición Al saber de tu traición Al saber de tu corazón Al saber de tu traición Muy malo, 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 tu corazón Un día vas a matar, todo el daño que haces tú Música Me hace daño al corazón Música 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 Esto es DJ LBA Música 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 Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Ya no me busques amor, no me hagas más sufrir Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Todo ya se acabó, todo ya se terminó, así es el destino Lo nuestro fue un error, no puedo quererte más Lo nuestro es imposible Ya no me busques amor, no me hagas más sufrir Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Ya no me busques amor, no me hagas más sufrir Ya no preguntes por mí, olvidemos el pasado Y para qué seguir sufriendo por tu amor Si todo ya terminó, ya no preguntes por mí Para qué seguir sufriendo, para qué seguir contigo Haz tu vida y yo la mía, será mejor para los dos Para qué seguir sufriendo, para qué seguir contigo Haz tu vida y yo la mía, será mejor para los dos Y para qué seguir sufriendo, para qué seguir contigo ¿Dónde estás amor, ingrando? ¿Por qué tan pronto partiste? Solo queda el cruel recuerdo de los días que pasamos De un hubiera que no existe, de un camino que no andamos De un hubiera que no existe, de un camino que no andamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Paso mis días llorando, ahogándome en mi llanto, al final me venció el miedo a decirte que te amandas. Paso mis días llorando, ahogándome en mi llanto, al final me venció el miedo a decirte que te amandas. Que en mi alma siempre agríquitos por tu nombre reclamabas. Que en mi alma siempre agríquitos por tu nombre reclamabas. Música Dile a la orquesta que siga tocando, los tunanteros que sigan bailando. Y en un rincón bebiendo cerveza, vaya acabando con esta tristeza. Música 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 ¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero de pena? No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste, mi dueña, la melancolía me mata. Música Yo quiero tus manos febriles, que estrechen las vías, tan frías, cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus labios de fuego, abriguen los míos de hielo, cuando ya mi vida se acabe. Música 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 ¿Acaso mi voz escuchas en tu dulce sueño, mi dueña, clamando que vuelvas conmigo? Música 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 Veo tus ojos fríos hacia mi, cuando ya los míos no puedan mirar. Música 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 Ya no puedo apartarte de mi pensamiento, tu recuerdo para mí es un resufrimiento. Ya no puedo apartarte de mi pensamiento, tu recuerdo para mí es un resufrimiento. Volando viene a mi memoria, tu dulce sonrisa que fue en mi gloria. ¿Con qué delirio y con qué pasión te hice dueña de mi corazón? Volando viene a mi memoria, tu dulce sonrisa que fue en mi gloria. ¿Con qué delirio y con qué pasión yo te hice dueña de mi corazón? Mucho estoy sufriendo por hacerte caso corazón mío. Por favor, ya no vuelvas a enamorarme. Pasan días, pasan meses, se van mis años pozos. En mi vida ya no quedan más que sueños hermosos. ¿De qué me sirve quererte tanto? Si traigo el corazón bañando el llanto. A nadie culpo de mi desgracia. Yo mismo he perdido, de Dios la gracia. De qué me sirve quererte tanto si traigo el corazón bañado en llanto. A nadie culpo de mi desgracia. Lo mismo he perdido, de Dios la gracia. Mi última beso, corazón mío. Nunca más se ha vuelvas a enamorarte. Mucho he sufrido, mucho he llorado. Por hacerte caso, corazón mío. Nunca más se ha vuelvas a enamorarte. Mucho he sufrido, mucho he llorado. Por hacerte caso, corazón mío. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Llegué con los relacos a bailar mi truñantal en el 20 de enero, paisano. ¡Viva, viva, viva! ¡Ah! Somos herencia de rato indomable Somos Corian, Corian ¡Ah! 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 Es verdad que sufro mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste Es verdad que sufro mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste ¿Cómo olvidarte prenda mía A pesar que mal me pagaste Yo te perdono Vuelve conmigo No podí Vivir sin verte No quiero pedirte que vuelvas contigo Porque comprendo que tu vida Pertenece a otro cariño No quiero pedirte que vuelvas contigo Porque comprendo que tu vida Pertenece a otro cariño Cuando yo duermo Y yo te sueño Jure que ando entre mis brazos Cuando despierto Y no te cuento Demasiado El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento Y cuando vuelvas contigo Y cuando vuelvas te da Todo el amor que guardo Volverás pronto yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te da Todo el amor que guardo Ahí todo el amor que guardo Música Música DJ LDA Música Música Y decidí alejarme de tu lado Y estoy segura que jamás podré olvidarte Música Música Dime, dime, dime Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú Si algún día Yo podría ser feliz Dime, dime Sir Și Bendí, dime si algún día Yo podría olvidarte Dime tú Si algún día Yo podría ser feliz Ya no, ya no, ya no intentes disculparte Ya no hay perdón para el daño que me has hecho Si algún día yo te dije que te amaba me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba hoy no recuerdo Voy a pedirte que no vuelvas a buscarme Porque yo quiero ser feliz lejos de ti Hoy perdimos no es mi culpa es culpa tuya amor mío Pues lo siento ya lo nuestro nuestra historia terminó Hoy perdimos no es mi culpa es culpa tuya amor mío Pues lo siento ya lo nuestro nuestra historia terminó No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío No es mi culpa es culpa tuya amor mío Diferente Melodías en Perú Caminando por este mundo voy sin saber dónde terminé Depresa con esta tristeza que lastima mi corazón La vida no tiene sentido para seguir viviendo aquí Por favor que se acabe pues ya toda esta agonía Caminando por este mundo voy sin saber dónde terminé Depresa con esta tristeza que lastima mi corazón La vida no tiene sentido para seguir viviendo aquí Por favor que se acabe pues ya toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Hacia mi ha sido mi cruel destino Público querido, gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra tuñata Por favor Dios mío Guíame, sin ti No puedo seguir con esta vida La vida no tiene sentido para seguir viviendo aquí La vida no tiene sentido para seguir viviendo aquí Caminando por este mundo voy sin saber dónde termina Te plazo con esta tristeza que lastima mi corazón Mi planeta no tiene sentido, voy a seguir viviendo aquí Por favor que se acabe cuesta toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Así había sido mi crentestino, público querido Gracias, mil gracias por este apoyo de querer a nuestra tuñata Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Con todo lo siento yo, por dejarme tu nantada Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Con todo lo siento yo, por dejarme tu nantada Música Con sentimiento y cariño para todo el Perú Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Música Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Nos amaríamos felices Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte No podré olvidarte Te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida No podré olvidarte Te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida Todos saben que tú eres amor ajeno Todos saben que tú eres amor ajeno Y que yo soy tu amante No me importa que hable No me importa que hable ni que me critiquen Te seguiré queriendo Todos saben que tú eres amor ajeno Yo soy tu amante Yo soy tu amante No me importa que hable ni que me critiquen Te seguiré queriendo Música ¡Gurria! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con otro querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno El mundo es ancho y ajeno, hoy lloraré mi desdicha Pero mañana seré muy feliz y ingrata Yo no logro comprender dónde fue a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor, despreciaste tan fríamente Yo no logro comprender dónde fue a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor, despreciaste tan fríamente Ahí logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otros reían y hoy lloraba mi desdicha Ahí logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otros reían y hoy lloraba mi desdicha Orían, 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 chepime Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Y nos vamos a ir a la indolencia de este mundo Y nos vamos allá hoy los cristian morenos Para bailar la rica turantada ¡Golera, golera, 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 Fuiste mi gran ilusión Eras el dueño de mi cariño Y hoy tú te vas No encuentro aún la razón Ningún motivo de tu partida Mas ya no estás No quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor, mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida todo se paga Y ahora yo sufro por tu cariño Ya llorarás No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Y ahora yo sufrimiento Y ahora yo sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Vete lejos de mí Lejos de mí ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor, mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Vete nomás Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida todo se paga Y ahora yo sufro por tu cariño Ya llorarás Ya llorarás Ya sufrirás Ya lo verás Y para el Perú y el mundo Somos Expresión de Jauja Música Cuando estuviste tú en mis brazos Te di cariño, te di mi amor Pero sin embargo ahora te fuiste Dejándome solo y triste Cuando estuviste tú en mis brazos Te di cariño, te di mi amor Pero sin embargo ahora te fuiste Dejándome solo y triste En qué brazos tú estás No sé si te darán cariño como yo te di Quiero saber con quién estás En qué brazos estarás En qué brazos estarás En qué brazos estarás Amor mío Amor mío En qué brazos En qué brazos te di cariño, te di mi amor Amor mío Pero sin embargo ahora te fuiste Dejándome solo y te darán cariño, te di mi amor Cariño, te darán cariño como yo te di Simplemente te darán cariño, te darán cariño, te darán cariño, te darán cariño 苦าง Simplemente te fuiste Cuando estuviste despreciando mi amor Simplemente te fuiste despreciando mi amor Espero que seas muy feliz Ojalá que te quieran como yo te quería Nadie te amará como yo Simplemente te fuiste despreciando mi amor Espero que seas muy feliz Ojalá que te quieran como yo te he querido Nadie te amará como yo Quisca, quisca, quisca Y zapater, zapater, zapater DJ LDA Y para todos los curanderos Con sentimiento y elegancia Son de mi tierra Tu sentimiento y elegancia No le gusta Fabián No le gusta Fulia, fulia Dispas, dispas, pas Cuida, besa, cuida Que hay bien, siete puntas Poco a poquito ya te estoy Borrando por mi mente Te olvidaré de tu nombre y de ti Porque no sabiste tan bien Poco a poquito ya te estoy Borrando por mi mente Te olvidaré de tu nombre y de ti Cuando nos conocimos Me jurasteis quererte amar Sin embargo no fue así Todo eran falsas promesas Cuando nos conocimos Me jurasteis quererte amar Si en el barco no fue así Todo eran falsas promesas Todo eran falsas promesas Mentías Solo me jurasteis Falsas banderas Y meucheron Poco a poquito ya te estoy Te olvidaré de tu nombre y de ti Te olvidaré de tu nombre y de ti Te olvidaré de tu nombre y de ti ¿Por qué pe requests deopedió? Cuando nos conocimos y me juraste quererte amar Sin embargo no fue así, no todo eran falsas promesas Cuando nos conocimos y me juraste quererte amar Sin embargo no fue así, no todo eran falsas promesas Y nos vamos para el 20 de neve, sol de mi tierra Y yo que te entregué todo mi amor, que cosa más querías tú de mí Te entregué todo mi amor, pensando que tú me amabas Que cosa más querías tú de mí, si cariño, amor, yo Te entregué todo mi amor, pensando que tú me amabas Que cosa más querías tú de mí, si cariño, amor, yo Te entregué todo mi amor, que cosa más querías tú de mí, si cariño, amor, yo ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Por qué juegas así conmigo? ¿Acaso hay otro en tu mente? ¿Acaso mi amor no es suficiente? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿A qué se le dejo tanto frío? Basta ya de tanto sufrimiento Terminemos con este tormento Mi alma y mi vida te di Tú y yo fue mi corazón A cambio de que de ingratitudes No entiendo qué sucedió Cómo se te fue el amor ¿Será que alguien más llegó a tu vida? Mi alma y mi vida te di ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Por qué juegas así conmigo? ¿Acaso hay otro en tu mente? ¿Acaso mi amor no es suficiente? Mi alma y mi vida te di Mi alma y mi vida te di Tuyo fue mi corazón A cambio de que de ingratitudes No entiendo que de ingratitudes No entiendo qué sucedió Cómo se te fue el amor ¿Será que alguien más llegó a tu vida? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Qué te ha pasado cariño mío? ¿Qué te ha pasado cariño mío? Yo lo espero, no te arrepientas Porque mañana atardecerá Las ilusiones son pasaneras No te confundas cariño mío No entropieces con fantasías Porque mañana atardecerá Y porque seguimos contigo Somos ¡Renacer! 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 No tiene caso que me supliques, déjame vivir como Dios quiera Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado No tiene caso que me supliques, déjame vivir como Dios quiera Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado Quiero decirte que lo echaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Que te ame con el alma Quiero decirte que lo echaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado No tiene caso que me supliques, déjame vivir como Dios quiera Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado Quiero decirte que lo echaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado Quiero decirte que lo echaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Amor mentira eres tú Amor mentira siempre ha sido lo que sentías cuando estabas a mi lado Llegó el ocaso de nuestro amor, ya es muy tarde para volver a empezar Te equivocaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Te equivocaste a perder, ya no me obligues en este atardecer Sincero corazón, mírame a los ojos, verás que ya sufrí, amor mentira eres tú Te equivocaste tarde para arrancar a este sincero corazón Mírame a los ojos, verás que ya sufrí, amor mentira eres tú Te equivocaste tarde para arrancar a este sincero corazón Mírame a los ojos, verás que ya sufrí, amor mentira eres tú Herencia de razón, tómame Mírame a los ojos, verás que ya sufrí, amor mentira eres tú Recuerdos que llevaré por siempre, en lo profundo de mi corazón Recuerdo cuando solo era un niño y vi con tu voz por primera vez Es mi sentimiento difícil de explicar, mi sangre mi hermano Yo te juro que estaré a tu lado, cuando sientas el alma en pedazos Recuerdo cuando solo éramos niños, solo tú sabes lo que sufrimos Tristos momentos que quisiera olvidar, mi sangre mi hermano Nook, nook, nook Tu veas ni se me hace queiram, tu veas ni creas но 해야, tu veas ni creas, tu veas ni creas como amor mentira eres tú Recuerdos que llevaré por siempre En lo profundo de mi corazón En el silencio me ocultabas tus penas Para que conmigo no sufriera Es un sentimiento difícil de explicar Siempre mi hermano Y yo te juro que estaré a tu lado Aunque tenga mi alma en pedazos Recuerdo cuando solo éramos niños Solo vos sabes lo que sufrimos Tristos momentos que quisiera olvidar Y sangre mi hermano ¿Quién pudiera imaginar todo lo que hemos vivido? Tras tu sonrisa escondes un gran dolor Del cual no tienes culpa Te juro, te juro que siempre estaré a tu lado Mi amado hermano Llevaré tu rostro siempre en mi corazón Cuidaré de ti por siempre hasta la muerte Llevaré tu rostro siempre en mi corazón Cuidaré de ti por siempre hasta la muerte Música Música Esta es DJ LBA Música 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 Cuando me vaya muy lejos De este mundo cruel Cuando me ausente para siempre No quiero llantos falsos Cuando me vaya muy lejos De este mundo cruel Cuando me ausente para siempre No quiero llantos falsos Tengan presente que algún día yo volveré Quizá mi retorno será como un ave Que guíe tus pasos Mi alma convertida en un ave cuidará A las personas que fueron buenas conmigo Las cuidaré Cuando me vaya muy lejos De este mundo cruel Cuando me ausente para siempre No quiero llantos falsos Tengan presente que algún día yo volveré Quizá mi retorno será como un ave Que guíe tus pasos Mi alma convertida en un ave cuidará A las personas que fueron buenas conmigo Las cuidaré Mi retorno será pronto Mi retorno será pronto Para ver a los que quiero Y si algún día me voy por siempre Mis temas serán eternos Mi retorno será pronto Para ver a los que quiero Y si algún día me voy por siempre Mis temas serán eternos Salatel, 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 jajajaja Que alco las siete puntas paisa Y si algún día me voy por siempre Y si algún día me voy por siempre Y si algún día me voy por siempre Y porque seguimos contigo Somos Renacer Al pronunciar yo tono Tu nombre Recuerdos Recuerdos Vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Al pronunciar yo tu nombre Recuerdos Recuerdos Vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Juro no te perdería Recién te valoré Me di cuenta que te amé Como pude creer Que sin ti feliz sería No sé No sé qué me pasó Perdóname por favor El tiempo transcurrió Es muy tarde para empezar Tarde te valoré Y ahora tan solo tu recuerdo me queda Perdóname por favor Perdóname Al pronunciar yo tu nombre Recuerdos Recuerdos Vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte Juro no te perdería Recién te valoré Me di cuenta que te amé Cómo pude creer Que sin ti feliz sería No sé qué me pasó Perdóname por favor El tiempo transcurrió Es muy tarde para empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre estás presente en mi mente Tu nombre a mí Tengo mi recuerdo Solo pido a Dios Donde te encuentres Que cuide y guíe tu camino Siempre estás presente en mi mente Tu nombre habita en mi recuerdo Solo pido a Dios Donde te encuentres Que cuide y guíe tu camino Donde te encuentres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ LDA Y te encanta Expresión de Canca Ya no mereces mi amor, mi perdón, vete mujer Te necesitaba y no estabas tú, eso no es amor Llora mi cielo junto a mi dolor y mi decisión La noche apagó toda admiración Que sentía mi corazón Estuviste en la cima de toda esperanza La culpable de mis heridas Hoy te has vuelto por ingrata Estuviste en la cima de toda esperanza La culpable de mis heridas Hoy te has vuelto por ingrata La culpable de todas mis heridas Fuiste tú ingrata ¡Ja, ja, ja! ¡Piesca! 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 Este mujer Te necesitaba y no estabas tú, eso no es amor Y ahora mi cielo junto a mi dolor y mi decisión La noche apagó toda admiración que sintía mi corazón Estuviste en la cima de toda esperanza La culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingranta Estuviste en la cima de toda esperanza La culpable de mis heridas, hoy te has vuelto por ingranta Aunque muera de amor te digo adiós Hoy solo me abrazo este consuelo por la vida que llevas tú Aunque muera de amor te digo adiós Hoy solo me abrazo este consuelo ya no me llores por favor Aunque muera de amor te digo adiós Hoy solo me abrazo este consuelo por la vida que llevas tú Aunque muera de amor te digo adiós Hoy solo me abrazo este consuelo ya no me llores por favor Hoy solo me abrazo este consuelo ya no me llores por la vida que llevas tú ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue mientras seas joven Goza mientras seas lindo Tu amor es incluso de telenovela Sigue mientras seas joven Goza mientras seas lindo Tu amor es incluso de telenovela Mi amor es sincero, es realidad Mezcla de dicha y amplio y pasiones Mi amor es sincero, es realidad Mezcla de dicha y amplio y pasiones Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Hoy estoy tomando con vino Hoy estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor Cuando te veo pasar Cuando te veo pasar Mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar Es muy hermoso Cuando te veo bailar Cuando te escucho cantar Es una alegría Cariño lindo Te quiero tanto Te canta Sentimiento delante Cariño lindo Te quiero tanto Te quiero tanto Eres tú mi vida Eres mi encanto Mi vida entera Te pertenece Eres lo más bueno Que he conocido Cariño lindo Te quiero tanto Eres tú mi vida Eres mi encanto Mi vida entera Mi vida entera Te pertenece Eres lo más bueno Que he conocido Cuando te veo pasar Mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar Es muy hermoso Cuando te escucho cantar Es mi alegría Cuando te siento amar Eres la muerte Cariño lindo Te quiero tanto, eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece, eres lo más bueno que consigo Cuando te veo pasar mi cuerpo tiembla, cuando te veo bailar es muy hermoso Cuando te escucho cantar es mi alegría, cuando te siento amar eres la muerte En esta vida todo termina, en este mundo todo se acaba Más mi cariño eso perdura, cariño te quiero tanto En esta vida todo termina, en este mundo todo se acaba Más mi cariño eso perdura, cariño te quiero tanto En esta vida todo se acaba, en este mundo todo termina Menos un amor sincero como el mío, cariño lindo te quiero tanto Y hoy les cantamos, su son del Perú, la diva del Atlantado, el Zoratino Homenaje al maestro de maestros, Julio Rosales Huatulco Caminando por este mundo voy, sin saber donde terminar Te abrazo con esta tristeza, que la será mi corazón Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor que se acabe, por favor que se acabe Por favor que se acabe, pues guía, toda esta alfonduela Caminando por este mundo voy, sin saber donde terminar Te abrazo con esta tristeza, que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor que se acabe, pues guía, toda esta aconía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Así habría sido mi cruel vestirte, no Público querido, gracias mil gracias por este apoyo Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Así habría sido mi cruel vestirte, no Público querido, gracias mil gracias por este apoyo De que era nuestra tunantada Mi vida sin sentido, tiene sentido, amor grato ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Cuanto dolor siento yo, por dejar tu tulantada Mi vida se acabará, pero recuerdos quedarán Cuanto dolor siento yo, por dejar en mi tunantada ¡Fuerte! 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 ¡ Esta es tu inspiración, Sierra Blanca Rafael Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor Ya no, tanto lo amaba, pero algún día miro me abandonó, para que quiero ya la vida Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí, por culpa de un amor Y por culpa de un amor, tanto lo amaba, pero algún día miro me abandonó, para que quiero ya la vida Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando Pero nadie sabe las penas y el dolor que llevo en el corazón Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Ahora yo bailo, ahora yo canto Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Y yo bailo, ahora yo canto Vamos a bailar, nuestra vida es nada Với un canto ¡Suscríbete al canal!